¡Hola, bichillos, bichillas! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Mirad lo que he encontrado. Es el libro que se curró una amiga, que es una flipada. Lo primero, el título. Fijaros qué título, eh. Dice, un libro para ser libre. Es fantástico. Por Ángela Hungría Gail. Mira la portada. A mí el título ya me ha dejado así de... ¡Ay, lo quiero! ¿Vale? Entonces, con muchísisísísísima ilusión, como siempre, me apetece muchísimo leéroslo. ¿Vale? Entonces, ahí dentro, porque se han currado unos dibujos alucinantes, entonces el libro... Hay un montón de dibujos súper chulos que yo no puedo evitar mientras que leo, deciros, mirad, 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 mirad. Pero os prometo que lo voy a intentar con todas mis fuerzas. Voy a intentar estar callado para no deciros, mirad qué dibujo, mirad qué esto otro, mirad, mirad. Entonces, intento estar muy callado, muy callado, muy callado. Solo voy a leer lo que va poniendo, las letras que pone, ¿vale? Y me quedo callado para que toméis todo vuestro tiempo. Y voy a pasar las páginas despacito para que toméis todo vuestro tiempo en mirad los dibujos, ¿vale? Entonces, esto si viene hasta aquí, para ver... Sí, aquí va bien, se ve bien, ¿no? Sí. Vamos allá, ¿vale? Un libro para ser libre. Mirad qué bonito empieza esto. Ahí está, lo tenéis. Un libro para ser libre, texto e ilustración de Ángela Hungría Gael. Ahí pone la asociación, el proyecto de colaboración con la asociación PIDES, donde lo hizo, ¿vale? Entonces, si os parece, empezamos. Un libro para ser libre. Os voy a leer lo que dice aquí, ¿vale? Dice... En el interior de aquellos muros la vida ocurre sin que los llamados seres libres nos demos cuenta. Allí, los segundos del reloj deben llegar a tiempo. Si no, la alarma suena. Pero existen pequeños escondrijos que permiten viajar a otros mundos. Solo hay que encontrarlos. Nunca imaginé que los pasos que di en aquel lugar quedasen tan impregnados, como si de una segunda piel se tratase. Gracias a todas aquellas personas que en el centro penitenciario de Alborote, en Granada, compartieron algunos de sus sentimientos, algunas de sus tristezas y esperanzas. Y gracias a la asociación PIDES por darme la oportunidad de acceder y conocer este mundo que está tan escondido. Bueno, suena genial, la verdad. Suena muy, muy, muy bonito. Espero que este tesoro que descubramos juntos y juntas nos haga crecer un montón, bichillos, bichillas. Vamos allá. Ya me callo, ¿vale? Ya solo leo lo que pone. Desde ya. Esta personita es Taffy. Apenas murmura. La ciudad donde vive no es más que un cúmulo de edificios, un lugar oscuro donde las calles aprietan y la gente asfixia. La vida en esta ciudad va dejando pasar los días, uno tras otro, como si los amontonase. Son tan iguales, tan iguales, que parece como si el tiempo no pasara. Es raro. Apenas despuntan unos días con otros. Son solo las arrugas en las caras de la gente las que demuestran que todo sigue su curso. La casa de Taffy está a las afueras de la ciudad, en la periferia. Taffy se siente bien al vivir allí. Al menos puede disfrutar de su pequeño mundo. Pero hay días que ni ese pequeño mundo le hace feliz. Las personas que allí habitan se parecen mucho a las que viven en la ciudad. Taffy no entienden nada de la vida de este mundo. Entonces decide echar a andar, en dirección contraria al humo de la ciudad. Camina, 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 camina y luego vuelve a casa. Un día el camino se hizo largo o corto y anduvo más de la cuenta. De repente, se topó con un muro. Le pareció extraño. ¿Un muro? ¿Aquí? ¿En medio de la nada? Se acercó y contempló todo aquello. Vio algo raro. Uno de los ladrillos del muro tenía un color rojizo. Lo tocó hasta que sintió que se movía y lo sacó. Entonces su cara cambió. No era un ladrillo. ¡Era un libro! Desde entonces, cada día, hacía el mismo recorrido hasta llegar a ese lugar mágico donde desaparecía entre las letras. Era su nuevo pequeño mundo. Un gran descubrimiento. Taffy pasaba tanto tiempo en aquel lugar que el muro fue quedando cada vez más vacío. El tiempo se convirtió en letras y con las letras Taffy se encontraba en buena compañía. Pronto pudo ver entre aquellos huecos donde antes estaban los libros y se asomó. Lo que vio al otro lado del muro haría que se quedara de piedra. Otros muros como el que se había encontrado estaban ya derruidos. De allí, donde todos ellos no permitían entrar, los derribadores de muros se habían reunido para combatir todas aquellas palabras. Para compartir todas aquellas palabras, todos sus miedos y sus alegrías. Y aquel círculo de personas se había propuesto deliberadamente tirar abajo todos los muros que a partir de aquel momento la vida les pusiese. Y Taffy empezó a comprender el mundo. A todos los círculos de lectura que encontraron su pequeño rincón en el mundo, en el tiempo. Estos son agradecimientos, bichillos, bichillas. El libro parece que ha terminado. Es una flipada, ¿verdad? Es guapísimo. Además, me ha recordado muchísimo a vosotros y a vosotras. Porque como sabéis, allí en el que damos, lo de leer nos gusta un montón. Siempre estamos recalando libros, leyendo... Y creo que este libro dice muy bien por qué nos gusta tanto, ¿no? Porque nos metemos en un mundo, como yo siempre lo digo, y lo sabéis de sobra, que para mí leer es lo más parecido que hay a viajar. Y viajar es una flipada. Así que lean, pequeños bichos, pequeñas bichas, lean. Lean. Como dijo Lolo Rico para no acabar como ellos. ¡Lean! Y aquí nos dice, a ver, así os lo leo. Bueno, sí, aquí nos dice que se encuentran, que cada jueves se encuentran, cómo funciona su asociación, el espacio de encuentro del módulo 4, cómo funcionaba todo. Bueno, este libro tan maravillosísimo lo llevaré cuando podamos al que damos, para la que quiera o el que quiera, lo vea despacito, lo aprecie, se quede mirando el rato que quiera cada dibujo, lo lea una, dos, tres, cuatro, cinco, setecientas veces, las que quiera, y aprenda de él. Y si lo llevo al que damos, que sepáis que es por el único motivo que yo sé que vosotras y vosotros tratáis bien los libros. ¿Vale, bichillos, bichillas? No os digo nada, que como siempre, para mí ha sido un placerazo leeros el libro. Espero que para vosotras y vosotros escucharlo haya sido bonito y verlo. Y un besotazo gigante, gigante, gigante como un elefante. ¡Muah!